Antes de empezar con el video, les voy a dejar una reacción que tuve en vivo y en directo Cuando uno de estos trucos me funcionó Si me ven hablando solo es porque estaba hablando con mis amigos Pero no grabé la llamada con ellos Así que bueno, eso, ahí se los dejo No, o sea, yo ya hice lo del truco Lo que no sé es como en qué máquina lo hizo él Ajá, pa' hacerlo en la misma La amarilla Ajá, lo voy a hacer de todas formas en la amarilla porque creo que él la queda más O todas dan lo mismo No sé ¿Qué? No, o sea Se supone que es simplemente como meter toda la máquina y ya Va a funcionar Voy a hacer, ey, a ver, apuesta máxima y apuesta Voy a hacer una apuesta máxima Y ya a ver si gano o pierdo todo Ajá, de todas formas se va a ver en el video No sé, le voy a dar Y ya, a ver Aquí se define todo A ver, a ver, a ver, a ver Ey, 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 ey Ay, que no lo creo, estoy grabando Hola, ¿qué tal? Yo soy Zatan y bienvenidos a un nuevo video Esta vez, como lo vieron en el título Hoy vamos a estar probando trucos de GTA V para ganar dinero Que están hechos en TikTok Y si alguien está viviendo debajo de una cueva y no sabe qué es TikTok TikTok es una aplicación de videos cortos En la cual, pues eso, haces videos cortos En la comunidad americana de GTA V Está bastante viral hacer este tipo de videos Así que yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlos? Y no sé, si quieren seguir viendo más videos de este tipo Recuerda dejar un like, suscribirte Y también recuerda que si comentas Vas a estar participando por un sorteo de dos cuentas chetadas Que voy a sortear la próxima semana Así que bueno, eso sería todo Y vamos a probar los trucos Lo que este TikTok promete es que si venimos a esta posición Entre las 6 y 8 de la noche Vamos a encontrar este vehículo Y si lo llevamos a los Santos Custom Nos van a dar 117 mil dólares por él Así que bueno, vamos a probar Y bueno, como ya lo vieron Para este truco Lo primero que tenemos que hacer es venir a esta posición Y luego tenemos que dirigirnos a esta posición Que están viendo en el mapa Y entre muchas comillas Va a responear el coche que vieron Y nos van a dar mucho dinero por él Cosa que dudo Pero bueno, hay que dar el beneficio de la duda Además de esto El chico dice que hay que venir entre las 6 y 8 de la noche Si no estoy mal Y bueno, aquí me tienen a mi de pendejo Haciendo cada cosa que él dijo Y adivinen que sucedió Efectivamente, el truco es falso Totalmente falso Si ustedes dicen No, es porque no fuiste a la hora que era Lo intenté una vez Y otra vez más Incluso una tercera vez Y una cuarta vez Y adivinen cual fue el resultado Bueno, la verdad es que el truco se veía falso Así que ya no lo veíamos venir Y bueno, ya que estamos Para todas las personas que se quedaron con las ganas Les voy a mostrar un truco De responear autos real Para este truco Lo que tenemos que hacer Es venir a esta posición Apenas estemos aquí Vamos a seguir la ruta Que están viendo en el video La que les estoy mostrando en el mapa Entre las 10 de la noche Y como las 4 de la mañana Que es que va a salir Este coche tuneado Entonces simplemente vamos a dar vuelta Por el mapa Vuelta a la manzana Hasta que veamos que el coche no sale Y como pueden ver Es muy lindo Es un color Les puede salir de dos colores Les puede salir O morado Como lo están viendo ahí O también les puede salir Como de un verde lima Que es bien lindo Y que también me gusta Pero prefiero el morado Y como pueden ver Es simplemente hacer eso Ya después de que les salga Pueden llevarlo a los Santos Custom Y le colocan asegurador O lo pueden vender Vendiendo Les van a dar como Entre 20 mil O 60 mil dólares En este caso Yo lo que hice Fue asegurarlo Porque me gusta mucho el color Y me gusta el coche Ya después de eso Pueden hacer lo mismo O sea lo aseguran Y con ese mismo coche Siguen dando vuelta la manzana Y les van a salir Otro más Entonces Se les va a respondear Varias veces Y lo pueden vender Es bastante fácil Como pueden ver Esta vez Yo ya me iba a ir Y justamente Cuando me di cuenta Y volteé El coche estaba En la otra calle Entonces Es muy fácil Y este si es real Se los prometo Y bueno Lo que dice este TikTok Es que hay que venir aquí Al bar del casino Apenas estemos aquí Tenemos que pedir Un trago de vodka Y ya después de que hagamos eso Vamos a empezar a ganar Todo lo que apostemos En la máquina Traga monedas Es bastante tonta Pero bueno Vamos a probarlo Este video Cuando lo vi por primera vez Me sorprendió Porque tenía muchos Pero de verdad Muchos likes Y me metí a los comentarios Y muchos decían Que les funcionaba Y otros que no Entonces yo suponía Que no funcionaba La primera Pero también lo veía Y era tan estúpido O sea Es que es tan estúpido O sea Mirenlo Es tan estúpido Que yo decía Que era falso Pero bueno Lo fui a probar Lo primero que dicen En el TikTok Que hay que hacer Es ir a la barra Por un chupo de vodka Pero yo lo primero O sea No sé Pero yo creía Que era la que dara Más dinero Y lo probé Y la verdad Es que me funcionó O sea Es muy tonto Es muy idiota Es muy increíble Pero funcionó Y yo dije Bah no me lo puedo creer Y probé en diferentes máquinas Lo probé Primero en esta Y como pueden ver Me funcionaba Me daba menos dinero Pero funcionaba Al fin y al cabo O sea que Era real Y luego me fui a esta roja Y en la roja También me daban Ya un poquito más Como 100.000 Entonces sí El truco funciona Aunque Como dije Vi en los comentarios Y muchas personas Dicen que no lo hace Así que No sé Qué habrá pasado Quizá tuve la suerte De mi vida Y me salió O no sé qué pasó Pero bueno El truco ahí está A mí me funcionó Así que Yo lo voy a dar Como verdadero Y bueno Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Si quieren que siga Haciendo más videos De este tipo Pues bueno Déjenmelo saber Con un like Y suscribiéndose al canal Ya saben que Si quieren participar En el sorteo No tienen que hacer Ningún requisito extraño Simplemente comentar En este video Para yo saber Que está participando Y ya saben que Lo voy a hacer Todas las semanas Yo soy Satan Y nos estamos viendo En un próximo video Bye